Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a una partida, a un vídeo de 06 muy especial porque hoy, amigos y amigas, os voy a enseñar, vais a ver una partida donde me hago una jugada que llevaba mucho tiempo sin hacerme una jugada de este calibre, por así decirlo, en este caso estamos en el nuevo mapa de Rascacielos, que de hecho creo que es mi primera blanket en el mapa nuevo de Rascacielos, ya sabéis que le hicieron un rework y demás Esta gente era como Platino 2, Platino 3, incluso había algún que otro Platino 1 y digamos que no eran muy buenos los del otro equipo, estaba con Narco y con otra persona en Discord, por si los escucháis de fondo, aunque no escuchéis el juego muy de fondo porque, como digo, tampoco quiero que se escuche más que yo, ¿no? Pero bueno, en este caso, como digo, me hago una jugada en este mapa muy, pero que muy buena, por cierto, no vais a ver la primera ronda porque, y bueno, y la segunda la vais a ver porque es la segunda, porque es que literalmente, vamos, hasta la tercera ronda aquí no se hace casi nada porque es que en la primera y segunda ronda, en la primera ronda se queda campeando una persona Y bueno, y en esto lo habéis visto, en esta segunda ronda me mata mi compañero, no sé ni el porqué, ¿no? Pero igualmente habíamos plantado o iban a plantar y como digo, estaba prácticamente ya hecha la ronda porque ya habían tomado el punto, básicamente La anterior ronda era más de lo mismo, habían plantado ya y el bandit estaba esperando en Geisha, no sé porqué, y coge y me mata porque entro yo en Geisha, ruseando, lógicamente, sabiendo de que no iba a haber nadie Porque habían plantado ya la bomba y literalmente en la habitación de Karaoke, en este caso, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, Karaoke creo que se llamaba, había como cuatro personas, tres personas Entonces, no me pensaba que iba a estar allí el bandit, pero aquí en esta ronda, amigos y amigos, en el 2-0 ocurre mi mejor jugada en R6 hasta ahora Como digo, sé que es cierto que yo jugando muchísimo tiempo, llevo sin jugar mucho tiempo, llevo muchísimo tiempo sin jugar ranked Ahora, os voy a dejar con la reacción de Narco, no vais a escuchar mi voz porque estaba muteado por cualquier cosa, si sale alguna partida guapa, pues yo poder comentarla por encima Pero en esta ronda, chavales, aquí podéis ver que droneo la parte de Dragon, veo que está todo limpio, aquí entro y vais a ver la jugada perfecta Vais a ver lo que hago y sobre todo la reacción de Narco Yo me callo en 3, 2, 1, a por la reacción de Narco, amigos, vamos allá Sube palo, sube, 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 tranquilo Hay un dragón, hay un dragón, ¿ok? Ha encontrado una bomba Vaya flick metemos, chavales, vaya flick metemos Madre de Dios, casi se me complica, os voy a contar Os voy a contar esa ronda porque como digo, llevaba mucho tiempo aquí Llevaba como un mes literalmente sin jugar a R6, muy de seguido Como llevo diciendo ya en varios vídeos, llevo días jugando literalmente toda la noche Y tirándome 5 horas jugando toda la noche, la verdad Pero es lo que os digo, literalmente es mi mejor jugada hasta ahora Llevo muchísimo tiempo sin jugar a R6 Y llevaba tiempo sin hacerme una jugada así Sobre todo, lo más curioso de todo es que claro Son puros reflejos Porque como bien habéis visto al principio Hago el primer flick A lo primero que se mueve Yo sabía que había una persona que era el Wamai En la zona de, de, como, de Samuráis No sé cómo se llama eso La zona de Samuráis Sabía que estaba el Wamai porque lo vemos con el dron al principio de la ronda Y en la otra, y luego cuando estamos subiendo En la otra habitación, en oficina En escritorio, como lo queráis llamar Vemos a un pavo, no quieto, pero moviéndose un poco Y le vemos la cabeza Entonces yo cuando subo Y veo, lo primero que veo es una cabeza en la otra habitación Es hacerle un flick directo Que por cierto, le fallo Y ahí casi se me complica Casi se me complica porque en ese preciso instante Tengo que hacer otro flick para la izquierda Para matar al Wamai Pero me dispara primero el Jagger Que es una persona que aparece sin más Y que me pega un susto de la hostia Entonces, con el puro susto Que me pega el Jagger Porque yo no sabía Que habían dos personas en esa habitación Yo solamente sabía De que estaba ese Wamai ahí El puro susto que me lleva Que, que me, que me da El maldito Jagger Me hace hacerle un flick Literalmente a la cabeza Que no sé ni cómo se lo hago Porque como te digo No contaba con que esa persona estuviese ahí Y luego ya me da también En cuanto lo mato Porque le meto cabeza directa Luego ya me da para matar A ese Wamai Que sé que le iba a matar Desde el principio Y yo, a los que quería matar Era al que estaba En la bomba de la otra zona Y al Wamai que estaba en Samurai Yo solamente sabía que habían Esas dos personas dentro de punto En ningún momento sabía Que había una tercera persona Que en este caso iba a estar en Samurai Y que era el Jagger Entonces, claro Cuando yo subo Y me encuentro a un pavo Que está prácticamente quieto En la otra bomba Le hago un flick de la hostia Y no lo mato Entonces, en ese momento Cuando me aparece el Jagger Y el Wamai, ¿vale? Yo sabía que el Wamai Me lo podía llegar a cargar Tenía posibilidades de cargármelo, ¿no? Pero cuando me aparece el Jagger Yo digo, vale, estoy muerto Entonces, me pega un susto Y la hostia Le hago un flick Que me da tiempo a corregirlo Y mandarle una bala directa A la cabeza, ¿no? Y luego ya el Wamai Sí que se la pegó bastante bien Porque ya es bajar la mira, ¿no? Pero el que más me sorprendió En ese instante Que, por cierto Ese clip Lo tenéis en Twitter Si lo queréis ver más Pues bueno Yo qué sé Lo queréis gozar más tiempo Lo que sea Lo tenéis en Twitter, ¿vale? Que lo subo Y por cierto Me podéis seguir abajo en la descripción Subo Bueno Y ahí hablo con la gente Un poquito Comento un poquito todo Y sobre todo Digo cuándo subo vídeo Y cuándo no, ¿vale? Eh, aviso Sobre todo cuando subo vídeo Lo tenéis por ahí en mi Twitter Entonces, claro Lo que La kill del Jägger Literalmente fue puro susto Fue reflejos Instantáneos Yo contaba con que Tenía al pavo La otra bomba Que no va a ser problema ¿Vale? Yo contaba en que Iba a matar al Wamai Me iba a quitar Y en Samuráis ¿Vale? Y ya está Pero claro En cuanto veo al Jägger Yo digo Lo tengo que matar primero Porque es el que primero Me está disparando Entonces me pegó un susto La hostia Le empecé a disparar Yo lo mato Luego mato al Wamai Me voy por la zona de cocteles Y mato al de la otra bomba Me sale perfecto La verdad Y narco flipando Narco flipando Vaya noche, tío Ese día Llevaba tiempo Llevaba mucho tiempo Sin reírme tanto Jugando R6 Si que es cierto Que fue lo que él me contó Jugando con colegas Jugando con amigos Te diviertes muchísimo más Jugando este videojuego Ya sabes que yo Cuando hacía directos Y demás O cuando hago videos Siempre juego solo Q ¿Vale? Muy poquitas veces Juego con gente Y la verdad que últimamente Pues yo que sé Me está apeteciendo jugar R6 Más que nada Porque me he llegado Estos cascos Ya hace una semana o así Y los estoy probando mucho Y le quise dar Un poquito de caña R6 Y lo estoy jugando Con colegas Y la verdad que me lo estoy pasando Muy pero que muy bien Y este día Esta noche fue Me lo pasé genial La verdad Y el narco flipando Narco flipando Me dijo Que feo Que feo Tal No sé qué Cómo senté a esos chavales Madre mía Cómo lo senté Y dice Llevaba tiempo sin ver algo así Me dice el puto narco Hostia Vaya sentada al espejito Y aquí claro Aquí me dice narco En la última ronda En el 3-1 Me dice Ponte una frost Que esta gente Son tan mala Que se la comen Escúchame Se comieron como dos frost Hermano Se comieron como dos frost Hostia Ya os digo Que esta gente Era platino 2 Platino 3 Había algún platino 1 Algún diamante De otras temporadas Vale Que era diamante Que había llegado a diamante El pavo Y como digo Hay gente Bueno a ver Yo siempre lo he dicho Hay gente que es Que es muy mala Y está en rangos Que no se merece Y cada vez Se está haciendo más habitual Ver a gente En rangos No correspondientes A los que ellos Deberían de tener ¿No? Literalmente esta gente Como digo Personas que estaban En diamante En el otro equipo Que habían llegado a diamante Y literalmente Jugaban con un platino 3 Como un oro 1 ¿Sabes? Entonces Para que os hagáis una idea ¿No? Pero bueno Como digo Es una cosa Que poco a poco Se está haciendo más habitual La verdad Así que nada Tío Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido La verdad A mi sobre todo Me reí mucho Tío Por la relación de narco Vosotros imaginaos Era aquí Pues yo que sé Eran las 5 Las 5 y media Las 5 y 20 De la mañana No me acuerdo exactamente De que hora era Pero sería así 5 o 6 de la mañana Y no podía gritar Hermano Pero esto Me lo llevo a hacer Por la tarde Y grito Como un hijo de puta Colgado Grito como un hijo de puta ¿Vosotros os imagináis? ¿Vosotros os imagináis? A las 5 de la mañana Yo haciendo esto Y el narco Gritando Y yo sin poder gritar Hermano Entonces claro Pues yo que sé ¿Sabes? Yo hablando Muy bajo Hablando Susurrando Prácticamente Porque literalmente A las 5 o 6 de la mañana Pego un grito Y literalmente Entra mi padre Por la puerta Y me he pegado una hostia ¿Sabéis? Por cierto Esto Está bien ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el siguiente Nos vemos gente Un placer Adiós Chao